Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Hermanos y hermanas, en lo árduo de nuestro itinerario cuaresmal se nos regala un día de serena alegría, que nos dice que ya está cerca la Pascua. Hoy somos invitados a vivir en la alegría de los discípulos y amigos de Cristo, que nos dejamos conducir por su luz y sus enseñanzas. Reunidos en su nombre y en torno a su altar, le pedimos que nos conceda la alegría de compartir entre hermanos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, cuarta semana estamos iniciando hoy, con este cuarto domingo del tiempo de cuaresma. Se le llama a este domingo, domingo letare, o de la alegría. Queridos hermanos, esto significa que nos alegramos verdaderamente porque el Señor nos ofrece este tiempo de conversión y ya estamos sintiendo, ¿verdad? La fuerza a través de su palabra que nos llama siempre a cambiar de vida. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores y pedirle humildemente perdón al Señor. Oré, 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 ajú, vere, co, yam, de llára. Oré, oré, ajú, vere, co, yam, de llára. Oré, oré, ajú, vere, co, jesucristo. Oré, oré, ajú, vere, co, jesucristo. Oré, oré, ajú, vere, co, yam, de llára. Oré, oré, ajú, vere, co, yam, de llára. Y Dios, que es un papabueno, tenga siempre misericordia de cada uno de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que reconcilias maravillosamente al género humano por tu palabra hecha carne. Te pedimos que el pueblo cristiano se disponga a celebrar las próximas fiestas pascuales con una fe viva y una entrega generosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de Samuel El Señor dijo a Samuel Llena tu frasco de aceite y parte. Yo te envío a Jesús, el de Belén, porque he visto entre sus hijos al que quiero como rey. Samuel fue, purificó a Jesús y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos se presentaron, Samuel vio a Eliab y pensó, Seguro que el Señor tiene ante él a su ungido. Pero el Señor dijo a Samuel, No te fijes en su aspecto ni en el elevado de su estatura, porque yo lo he descartado. Dios no mira como mira al hombre, porque el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Así Jesús hizo pasar ante Samuel a siete de sus hijos. Pero Samuel dijo a Jesús, El Señor no ha elegido a ninguno de estos. Entonces, Samuel preguntó a Jesús, Jesús, ¿Están aquí todos los muchachos? Él respondió, Queda todavía el más joven, que ahora está apacentando el rebaño. Samuel dijo a Jesús, Jesús, Manda a buscarlo, Porque no nos sentaremos a la mesa hasta que llegue aquí. Jesús lo hizo venir, Era de tezclara, De hermosos ojos y buena presencia. Entonces, el Señor dijo a Samuel, Levántate y úngelo, Porque es este. Samuel tomó el frasco de óleo Y lo ungió en presencia de sus hermanos. Y desde aquel día, El Espíritu del Señor descendió sobre David. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. El Señor es mi pastor, Nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, Nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, Nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas. Me conduce a las aguas tranquilas Y me repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, Nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, Por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, No temeré ningún mal, Porque tú estás conmigo, Tu vara y tu bastón Me infunden confianza. El Señor es mi pastor, Nada me puede faltar. Tú prepara ante mí una mesa, Frente a mis enemigos, Unjes con oleo mi cabeza, Y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, Nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan, A lo largo de mi vida, Y habitaré en la casa del Señor, Por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, Nada me puede faltar. Lectura de la carta del apóstol San Pablo, A los cristianos de Éfeso, Hermanos, Antes ustedes eran tinieblas, Pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. Ahora bien, El fruto de la luz es la bondad, La justicia y la verdad. Sepan discernir lo que agrada al Señor, Y no participen de las obras estériles de las tinieblas. Al contrario, Pónganlas en evidencia. Es verdad que resulta vergonzoso Aún mencionar las cosas que esa gente hace ocultamente, Pero cuando se las pone de manifiesto, Aparecen iluminadas por la luz, Porque todo lo que se pone de manifiesto es luz. Por eso se dice, Despiértate tú, Que duermes, Levántate de entre los muertos, Y Cristo te iluminará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, En ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién ha pecado? ¿Él o sus padres? Para que haya nacido ciego. Ni él ni sus padres han pecado, Respondió Jesús. Nació así para que se manifiesten en él Las obras de Dios. Debemos trabajar en las obras de aquel que me envió mientras es de día. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Después que dijo esto, escupió en la tierra, Hizo barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del ciego, Diciéndole, Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al regresar ya veía. Los vecinos y los que antes lo habían visto mendigar se preguntaban. No existe el que se sentaba a pedir limosna. Unos opinaban, Es el mismo. No, respondían otros, Es uno que se le parece. Él decía, Soy realmente yo. Ellos le dijeron, ¿Cómo se te han abierto los ojos? Él respondió, Este hombre, que se llama Jesús, hizo barro, Lo puso sobre mis ojos y me dijo, Ve a lavarte a Siloé. Yo fui, me lavé y vi. Ellos le preguntaron, ¿Dónde está? Él respondió, No lo sé. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Era sábado cuando Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos a su vez le preguntaron, ¿Cómo había llegado a ver? Él le respondió, Me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían, Ese hombre no viene de Dios, Porque no observa el sábado. Otros replicaban, ¿Cómo un pecador puede hacer semejantes signos? Y se produjo una división entre ellos. Entonces dijeron nuevamente al ciego, ¿Y tú qué dices del que te abrió los ojos? El hombre respondió, es un profeta. Sin embargo, los judíos no querían creer que este hombre había sido ciego y que había llegado a ver. Hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron, ¿Es este el hijo de ustedes, el que dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres respondieron, Sabemos que es nuestros hijos y que nació ciego, pero ¿Cómo es que ahora ve? Y quién le abrió los ojos no lo sabemos. Pregúntenle a él. Tiene edad para responder por su cuenta. Sus padres dijeron esto por temor a los judíos que ya se habían puesto de acuerdo para excluir de la sinagoga al que reconociera a Jesús como Mesías. Por esta razón dijeron, Tiene bastante edad, Pregúntanle a él. Los judíos llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron, Glorifica a Dios, nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Yo no sé si es un pecador, respondió. Lo que sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Ellos le preguntaron, ¿Qué te ha hecho? ¿Cómo te abrir los ojos? Él le respondió, Yo sé lo que dije y ustedes no me han escuchado. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? También ustedes quieren hacerse discípulos suyos. Ellos lo injuriaron y le dijeron, Tú serás discípulo de ese hombre. Nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos de dónde es este. El hombre le respondió, Eso es lo que me asombra, que ustedes no sepan de dónde es, a pesar de que me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí al que lo honra y cumple su voluntad. Nunca se oyó decir que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento, si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron, Tú naciste lleno de pecado y quieres darnos lecciones. Y lo echaron. Jesús se enteró de que lo habían echado y al encontrarlo le preguntó, ¿Crees en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? Jesús le dijo, Tú lo has visto, es el que te está hablando. Entonces el ciego exclamó, Creo, Señor, y se postró ante Él. Después Jesús agregó, He venido a este mundo para un juicio, para que vean los que no ven y queden ciegos los que ven. Los fariseos que estaban con Él oyeron esto y se dijeron, ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió, Si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen, vemos, su pecado permanece. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí nos damos cuenta, sin mucha explicación, no hace falta la ceguera de los fariseos, que es lo que impide ver en Jesús la realización, la planificación, la venida de Dios en medio de nosotros. Incarnis la encarnación. Daya, ella, ella, ella. Daya, ella, ella, ella. El evangelista aquí cuando está diciendo, Yo soy la luz verdaderamente. Yo soy el que ilumina. Con esto estamos queriendo adueñarnos de la verdad. Queremos adueñarnos nosotros de la religión. Aquí el Señor, sin embargo, les está invitando a través de esta imagen tan linda del ciego de nacimiento. Porque aquí nos está diciendo que seguir a Jesús, alter Christi, nosotros, otros Cristos, en la secuela Christi, quiere decir que nosotros vamos a ser destapados de nuestra oscuridad, sacados de nuestra oscuridad. El Señor nos devuelve la vista. Aquí la actitud del fariseo es sin embargo el ser tocados por Cristo es lo que a nosotros nos ayuda a dar este paso de sanación, de curación. Y tiene también un proceso, porque ustedes se dan cuenta, ¿verdad? El Señor entonces que dice que le pone barro, barro, creación, ¿viste? Es la creación, ya no me mando. A Génesis y Reina. Quiere decir que toda conversión, queridos hermanos, es toda nueva creación. Pero ahora sos vos. Este es el camino de todo el Antiguo Testamento. Es el camino de la vida del cristiano. Es el camino del seguidor de Jesucristo. Enviado, piscina, si lo es. Enviado, sos enviado. En este camino tenés que ir. A pesar de tu ceguera, a pesar de tus limitaciones, tenés que llegar a la fuente. Eres otra lengueta de la fuente. Entonces, en esa fuente, fue a la vecina, obedeció, caminó, encontró, se lavó y comenzó a ver. Y eso es lo que el Señor hoy nos está invitando también. Hay más elementos, queridos hermanos, porque PNP y esa cual lleva enseguida, que a través de esta palabra nos está diciendo qué actitudes tenemos que tener, pero que nos cuesta tanto, nos cuesta tanto. no aceptan que Jesús justamente le sane a este ciego de nacimiento. lavarse las manos, no asumir. Aquí, queridos hermanos, nos está diciendo que somos ciegos porque no queremos aceptar a la persona de Cristo. cuanto más cuanto más nos encerramos, somos egoístas, cuanto más somos deshonestos, en la lata, en la mano, eso entonces queridos hermanos, quiere decir que nosotros permanecemos ciegos. Y eso es lo que pasa con los fariseos. Do ye sape a sebe. Quieren seguir igualito, quieren seguir igualito. Y entonces, por eso, queridos hermanos, hoy en esta Eucaristía vamos a pedir al Señor que ponga ese barro, es la nueva creación en nuestros ojos y que también nosotros hagamos este camino, el enviado hasta la piscina de Siloé, porque en este camino y en este proceso vamos a ser limpiados y sanados por el Señor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestra misma profesión, la profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debería juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, ilumínanos, Señor. Ilumínanos, Señor. Por nuestra Santa Madre Iglesia, para que continuando su camino sinodal, pueda ser reflejo de la alegría del Evangelio a quienes viven en tinieblas, marginación y confusión. Ilumínanos, Señor. Por nuestros futuros gobernantes, para que promuevan diversas iniciativas en favor del trabajo y la dignidad humana, contando con todos los ciudadanos para llevar adelante nuestro país. Ilumínanos, Señor. Por los que han perdido la alegría a causa de la violencia y la indiferencia, para que la luz de Cristo ilumine sus corazones. Ilumínanos, Señor. Por todos nosotros, para que la alegría del Señor nos invada y podamos transmitirla a nuestros entornos. Ilumínanos, Señor. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En este mundo que Cristo nos da, Hacemos la ofrenda del pan. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te presentamos con alegría, Señor, estos dones para la salvación eterna. Ayúdanos a celebrarlos con fidelidad y ofrecerlos dignamente por la redención del mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro. El mismo, por el misterio de la encarnación, llevó hacia la luz de la fe a los que caminaban en las tinieblas e hizo renacer a los que habían nacido de la esclavitud del pecado, convirtiéndolos en hijos adoptivos por el bautismo. Por eso, te adoran el cielo y la tierra entonando un canto nuevo. Y nosotros, con todos los ángeles, te alabamos diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de cada uno de nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre y en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, le pedimos al Señor que nos acompañe y que nos dé fuerza para hacer bien este camino de conversión, este camino cual es mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concederé la paz y la unidad. Tú, que vies y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos ya Danos ya Danos la paz Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor No soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Pon tus manos en las manos del Señor que calma el mar Oración final Padre que iluminas a todo hombre que viene a este mundo te pedimos que alumbres nuestros corazones con el esplendor de tu gracia para que nuestros pensamientos sean dignos de ti y aprendamos a amarte de todo corazón por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu que la bendición de Dios omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén y ahora nos encomendamos a nuestra Madre Auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén hemos celebrado esta Eucaristía podemos continuar en la paz del Señor demos gracias a Dios y que tengan un hermoso día Dios les bendiga a todos María de Nazaret María me cautivó por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe a veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar y mi corazón empieza a cantar a la Virgen de Nazaret María María de Nazaret María me cautivó por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe María 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.